En mi corazón te cortaba, te hablabas de ella Y me hizo media pared a tu sonrisa, tu solerilla Pero no la completaste Y eso que tienes cuadrilla Quiero una buena tarde, cortarme rabo y oreja No lo hiciste por cobarde y hoy mi corazón te queja Que no pudiendo impulsarlo No lo hiciste por tentarlo No lo quedas con la espada Y a otro la cesan las flores A mi me parte el amor, oreja Ore, oreja de mis amores En mi corazón me solo llevo heridas Hasta que adiós Pues me pides que te olvides cuando más te estoy amando Pero de esta no me muero Poco a poco iré ganando Para eso del capoteo de que tuviste maestro Y a mi me parte el amor, oreja de mis amores Y a mi me parte el amor, oreja de mis amores Y a mi me parte el alma, oreja de mis amores